Ahí no, no quiero mostrar el culo A ver, a ver Porque si yo estoy ahí Si me van a sacar después de contexto Hola gente, bienvenidos a un video más De Boluda en UK Nunca digo mi nombre y no lo voy a decir Es un misterio Son las 3 y... Todo es una oportunidad para crear suspenso Hoy tengo una invitada Estelar Como todos los invitados en este canal La niña de Kensington No sé si querés decir tu verdadero nombre Porque lo voy a decir Hubo muchos comentarios Mucha gente la requería Requería su participación En este canal Y le damos lo que el público quiere Bueno, hoy vamos a hacer Vamos a intentar hacer Medialunas De Manteca Medialunas dulces, también conocidas como Medialunas dulces Vamos a ver si nos sale Es la primera vez que Desde que vivo acá en UK Hace 3 años que hago medialunas Les quiero decir Y vamos a ver una receta Es una receta que vi En una página de Facebook Que se llama Argentinos cocinando en UK Y tenía una pinta tremenda Y bueno Anoté la receta A ver que tal sale A ver Necesitamos Hacer una espuma Con 60 gramos de harina 60 mililitros de leche entera tibia 60 gramos de azúcar Y 7 gramos de levadura Seca Y esta pendiente Es un poco Trambólico Harina Leche entera Levadura Y azúcar Necesitamos hacer una espuma Primero con esto ¿Por qué tan chiquita la Es porque quería La harina Venía Venía caminando Le iba a traer un kilo de azúcar Bueno Sí Escuchame Y encima no me pagan ¿Cuánto estaba esto? De paso podemos decir los precios ¿Recordás? Ah Creo que esto estaba a 90 centavos Esto 90 centavos de libra Sí Y la leche Esa chiquitita así 55 centavos Esta leche Y el resto no sé 55 centavos de libra Y el resto No me acuerdo Pero bueno Después vamos a hacer A ver dice Lo ponemos Lo pones en un bowl Con adentro de otro ¿Qué quiere decir eso? ¿Eh? Ni me creía esto Ah Ya entiendo Como si fuera un baño María ¿Pero por qué uno adentro del otro? ¿Cómo? Pero ¿Y qué tiene el otro bowl? ¿Nada? ¡Criatura estúpida! En agua calentita No mucha Que te quema el fermento Uy ya empezamos mal Esto va a ser muy complicado Entonces acá voy pesando Primero dice 60 gramos de harina Vamos a ponerme 60 gramos de harina 60 gramos de harina 60 gramos de harina ¿Quién usa más La balanza de cocina Antes que los vasitos medidores? Comenten Necesitamos 60 gramos de leche Ah, y tibia La tengo que calentar primero Me estoy cortando la cabeza Pero bueno Ahí está, mire Si escuchan un ruido Es el lavarropa Ahí está 60 ¿Te lavaste las manitas vos? Sí Ay, me pasé Bueno, la pongo en el micro Sí Tibia, eh No caliente Sí, sí, sí 7 de levadura Bueno Y 60 de azúcar Muy bien Ah, perdón Esto ya lo puedo poner No calentó en agua Creo que este es el primer microondas Que logro entender Como funciona Ay, no me Ay, no me está contando Ahí está Dos ¿Qué? Dos Cuatro ¿Estará bien esto? Se volvió loca la balanza Bueno ¿Sí? Ay, se calentó mucho No, sería mal Son las que triunfan en el fracaso estas Pará, 60 Pero esto ya está frío Bueno, 66 ¿Se frió? Igual ya Ya casi Ahí está 66 de azúcar O justo la No, ¿sabés lo que hay que hacer? Hay que pasarle un vaso a otro Para que se enfríe Esta es una técnica milenaria Sí Bueno, nos agregamos La leche Ay, el bol Y Yo no veo que esto sea una espuma Ahí sí Usted tiene Usted tiene como Humedad Pero espuma Propiamente dicha Que verá la levadura, ¿no? Vamos a dejar esto A un costado Porque en teoría En 15-20 minutos Tiene que hacer una espuma Ahora tengo que sacar otro bowl En otro ¿Eh? ¿Qué hay que poner? Ah, 250 de harina Un huequito al medio Un poquito de sal Por afuera Por el borde Y en el medio un huevo Que no esté frío Ahí está Justo Perfecto Ah, un huequito Un huequito al medio Pero esto Ahí va Y un poquito de sal Por afuera 80 mililitros de leche Tibia Ah, voy a sacar la manteca Porque la manteca siempre Te la pido empomada 80 mililitros ¿Otra vez al micro? Sí Tibia Un toplo Rompemos los huevos Bueno, el huevo Nada, tiremos todo Sí, tiremos y mezclemos, ¿no? Ya puede Tiremos todo acá Y ya, ¿y no lleva azúcar hecho? Pero, a ver, sí 70 gramos de azúcar Ahí está Y entonces, a ver Acá ya se pone más complicado 70, perdón 70 gramos de azúcar Un gramo Igual no hagan eso así en su casa Pónganlo en otro bowl Pero acá somos muy Acá nadie quiere limpiar Sí 70 gramos de azúcar dice 70 gramos de manteca pomada Y 5 gramos más de levadura A esa la vamos a tener que medir Aparte Porque esto no nos va No me va a tomar 5 gramos Y nos faltaría la manteca pomada Si a alguien le pasa este video Por ir a la cocina Va a decir ¡Oh no! Bueno, la manteca es rica Así que no Ahí está Porque después O sea, tenemos que mezclar Estas dos cosas Y amasar Ahora está perfecto Creo Está un poquito frío Bueno A ver Ahí está Señora Qué difícil es Integrar la manteca Esto hay que mezclarlo ¿Y en qué momento Le agregamos la espuma ahora? ¿Ves? Falta muchas Hay muchos, muchos baches En esta receta Pero bueno Vamos a confiar ¿Será por el tipo de azúcar? No creo ¿Será? No sé O sea Seguimos todo Las Cantidades A rajatabla No sé Bueno y ahora Esto lo vamos a poner Así en la mesada Para amasar Como dice la receta Esta es la marca original Y esta es la copia Del supermercado Baratito Pero pronto Vamos a hacer un video Sobre eso Justamente Esto mismo Hay que comer mediales No pensás Bueno ahí Uy Uy Está re linda la masa Igual ¿Cinco minutitos? Sí Está linda Bueno Ahora hay que dejarla en el bowl Tapada Y hasta que duplique su tamaño Una eternidad más tarde Bueno Lo dejamos levar una hora Y no levo nada Entonces un epic fail O sea Una hora pasó No sé si fue la levadura No sé No sé Está linda la masa Igual Pero no No levo nada No es tan tan mal No es tan tan mal Pero no sé No sé si van a levar Bueno a ver Nos falló el levado Claramente Pero a mí me gustaron Y el almíbar Muy bien Muy bien Todo en una planta Sin animal No es lo mismo Sin animal no es lo mismo No está tan crocante Quedó como un pancito Medio No tan apelmas Un poquito apelmasado Pero bueno Algo falló Algo falló No sabemos qué fue Pero vamos a seguir intentando No Y estás una patada Al pecho Al aníbal es todo Para unos matecitos Para sí le pasa Está muy bien Haremos más recetas Para seguir probando No Bueno gente Nos vemos en el próximo video Dejen en los comentarios Si quieren que sea apareciendo Si, dejen en los comentarios Si quieren que la línea de Kensington Siga apareciendo O no No, dejen si sí Si no, no le digan Adiós Chau, chau, chau A ver si ese está mejor Nos comimos dos Vamos a guardarlo Chau, chau 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 Chau